GIF en blanco y negro Sobre sexo anal No hay control parental Para mente tan sucia Sucia como furcia Fuxia como un chicle No replique facaraba Poison de mamba Nunca tuve suerte Ni la sartén por el mango Sarte algún barcón Y dormí en algunos bancos Lagunas mentales Canary 47 Como Baybar Fury River 6 Y el nuevo 7-9 I have a dream 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 Ruido a brujería Yo Te acerco a fin Algo heredad y depresivo Un arma a doble filo Bipolar consumido Tu nuevo amigo Las burbujas en probeta Todos esos símbolos alquímicos No da lo mismo Si no entiendes La puerta del disco Dios bendiga mi lenguaje Y los sueños lúcidos Lo físico natural Y lo sintético A veces sin palabras Pero lo mantengo tétrico Trato de trotar la lírica Y yo Suéltame 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 Cana y 47 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 Un aparato de las man Fue a caraba Paranoias mentales Si te miento Mátame Son recetas de veneno Pues nos vemos en el infierno Poison de mamba Si me amas Mátame Mátame Chau 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 Chau